Por volverte a ver Por volverte a ver Destrocé mi mundo Fui detrás de ti Y me convertí en un vagabundo Por volverte a ver Doy lo que me pidas Hago lo que quieras Todo sin medida Por volverte a ver Por curar mi herida Por mirar tus ojos Yo te doy mi vida Por volverte a ver Te he esperado tanto Y no sé aguantar Ni un minuto más Sin besar tus labios La 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 Por volverte a ver Doy lo que me pidas Hago lo que quieras, todo sin medida Por volverte a ver, por curar mi herida Por mirar tus ojos, yo te doy mi vida Por volverte a ver, he esperado tanto Y no sé aguantar ni un minuto más Sin besar tus labios Y no sé aguantar ni un minuto más Sin besar tus labios